Hola que tal, esta es la penúltima opción que tenemos del endurecido de tejido de esferas tejidas. Esta opción queda la esfera más firme y pues vamos a recordar algunos pasos antes de hacer el endurecido. Los materiales que vamos a necesitar son las dos partes tejidas de la esfera procurando que nos queden del mismo tamaño. A veces el tejido no nos quede exactamente igual, entonces nada más cerciórense que les haya quedado del mismo tamaño. Vamos a necesitar una bola de unicel que sea del tamaño un poco más grande que el tejido. Esto es para que el tejido a la hora de extenderlo se aprecie más el diseño de nuestra esfera. Un pincel mediano que tenga las cerdas medio duras, que no sean blandas nada más, esto es para que nos favorezca cuando estemos aplicando el pegamento. Plástico autoadherente suficiente para forrar la bola de unicel. Una cucharada de pegamento blanco o cola blanca, también se le llama pegamento artesanal. Alfileres, creo que estos alfileres les llaman alfileres de modista. Tienen la característica de ser muy delgados y ser más largos que los comunes. Un lictón o hilo unido por un alfiler y un cúter o tijera. Comenzaremos forrando la bola de unicel, procurando que donde están las uniones del plástico, de preferencia queden en lo que es el centro de la bola de unicel y que no nos cubran lo que es la unión de las mitades del unicel. Después vamos a montar nuestra esfera tejida, considerando dejar un margen entre un tejido y otro. Aquí estamos dejando un margen de medio centímetro aproximadamente. Esto será todo alrededor de la esfera. Siempre considerando que al montar el tejido debemos tener en cuenta que las vueltas deben quedar lo más parejitas posible. En estas indicaciones es importante no mojar el tejido, dejarlo seco para que tenga mayor firmeza. Después de distribuir la primera parte del tejido en la bola de unicel quedando distribuida uniformemente, vamos a proceder a unir la segunda parte. Esta segunda parte va a ser más fácil, pues ya tenemos la guía de la primera mitad que pusimos con los alfileres y vamos a terminar más rápido. Recuerden dejar este margen que es muy importante para poder separar nuestras dos partes de la esfera. Vamos a continuar poniendo el pegamento sobre el tejido. Lo vamos a poner con el pincel a que quede muy cubierto. En este caso, bueno, yo utilicé el pegamento que tenía, pero les sugiero que utilicen un pegamento que sea de buena calidad. Esto les dará mejores resultados. Aquí ya quedó esta parte. Ahora solo nos falta la segunda parte. Y ya que hayamos cubierto toda la esfera con el pegamento, vamos a proceder a colgarla poniendo este alfiler que ya tiene un listón. Nos va a ayudar a colgar la esfera para dejar que pase el tiempo necesario a que seque. Regularmente, de un día para otro, seca. Depende mucho del lugar donde ustedes estén, pero de preferencia dejenla secar dos días. Y está seca. Vamos a proceder a quitarle los alfileres. Pueden mantener su dedo en lo que es la base del tejido y jalar para que no nos maltrate, si es que el alfiler se pegó en lo que es el tejido, que no maltrate el endurecimiento que hicimos aquí. Esos alfileres nos van a servir para aplicarlos varias veces, igual que la bola de unicel se puede utilizar varias veces también. Por eso procuramos no encajar los alfileres muy abajo, solo lo necesario. Voy a hacer un pequeño corte para procurar cortar el plástico. Esto es poco a poco, sin prisas. Así es como quedó. Esta esfera podemos endurecerla hasta tres veces, volver a ponerle pegamento y con esto nos va a quedar más firme. Ahorita está firme, más no está tan dura como podríamos dejarla. Para unir las dos piezas necesitamos poner bastante pegamento en lo que es la orilla de una de las partes. Después las embonamos y las vamos ajustando a que queden lo más parejitas posible. Algo que les sugiero es que sus piezas deberán estar completamente secas para que no se deforme la forma de la esfera. Solo queda una opción por subir para endurecido, que en este caso sería el azúcar con agua. En estos días estaré subiendo este último video y con esto daremos por terminado toda esta serie de videos de endurecido de tejidos y empezamos con lo más difícil que son esferas, pero verán que los demás tejidos cuando son planos es mucho más fácil. Gracias por estar aquí. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.